La octava sesión ordinaria, la última del año. Realmente vamos a tratar lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. Estamos tratando todavía de lograr los consensos. No están los consensos al día de hoy, pero bueno, vamos a pasar a un cuarto intermedio, seguramente hasta el día viernes. Y mientras tanto vamos a tratar de lograr esos consensos para tener un presupuesto aprobado. Lo mejor que nos puede pasar a la ciudad es tener un presupuesto aprobado. Si hay un reconducido, esto la verdad que perjudica al Estado, perjudica a la comunidad. Y uno no puede ejercer un control sobre los gastos del Estado normalmente cuando pasa un reconducido. Así que esperamos contar con esto. Y bueno, y si no, realmente vamos a estar el año que viene tratando de ver o adivinando en qué se gasta el dinero del Estado. Por otro lado, vamos a tratar distintos temas que hay en la comisión. Pedidos de informe, minutos de comunicación. Hay pedidos de mejoramiento de calle, pedidos para mejorar espacio público. Hay también proyectos de ordenanza presentados. Y hay un tema especial que es de interés, que es el tema los hisopos. Que es un tema que se presentó allá por mayo, junio. Y que realmente ha tenido una discusión y ha quedado trabado en el tema de las multas. A partir de así, nosotros esperamos que hoy lo podamos tratar, este proyecto. Y que realmente pueda salir porque es de interés para la comunidad. Es un tema ambiental. En el mundo, esto se está cambiando, el hisopo de plástico por un hisopo de madera, de papel. Y esto realmente no es difícil de llevarlo adelante. Lo que está en discusión son el tema de las multas y los stocks que tienen las farmacias, los distintos comercios y los plazos de tiempo para, digamos, cambiar estos productos. Así que, o agotar el stock que tienen. Y esta es la discusión que ha trabado un poco el proyecto. Pero creo que estamos en condiciones de sacarlo hoy.